Calle 7 Calle 7 y pues nada, lo hemos estado esperando pero al final... Pero él ensayó. No, porque no llegó. Al final no llegó. Y la banca si ensayó. Sí, él sí practica. No sé por qué esperar al cielo de sombra si no ensayó. Bueno, yo pregunté, consulté con los jueces antes de que empezara la prueba que cómo quedaba, si podía meter al Luis y me dijeron que no. Entonces así quedamos 4-3. No, si la banca está para eso, ya sabes, bueno, después de esta competencia automáticamente del IS, y eso se había comunicado, de hecho lo dije el día ayer, si usted falta, la banca está, y de hecho lo habíamos dicho con anticipación, así que para que lo tenga claro. Sí, casualmente, por eso lo consulté antes con el equipo de jueces, pero si ellos dicen que no, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, tiene toda la razón por acá, en este caso la competidora es que relata un error en la comunicación, por acá por parte del equipo de jueces, pero cuando ya lo sabe el equipo de escarlata, después de esta competencia, eso sí, puede escoger a uno, en este caso está entre el karateka, que lo vemos ahí en pantalla, al señor por acá el IS, y a Luis, que son los dos competidores que están en banca, ahora solo puede utilizar al competidor en las dos pruebas al que escogan, en este caso si escogen a Luis, Luis debe participar en las dos pruebas, no es que puede cambiar, las mismas reglas para la banca como se ha dado en temporadas anteriores, señor Marco. Y bueno, en el campo de batalla, Daniel, todavía nada, esta puede ser una de esas pruebas en donde nos vamos sin puntos, porque está complicado, tras que lo voy desde el fútbol americano, es bastante, como diría yo, juguetón a la hora de rebotar, tiene que entrar en el espacio del cono invertido, y acá les ha costado mucho, tanto a Marlene como a Rosemary, siguen intentando, en muchas ocasiones ha estado muy cerca, rebota, 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 pero sale, y todos los equipos están muy pendientes de lo que están realizando sus compañeras. No, 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 no vale, no, no vale, no, no vale, no, porque quedaba clavado, pero de manera horizontal, Daniel, tiene que ser, de manera vertical, como acaba de ocurrir, y viene la primera campanada para el equipo amarillo, y como un regalo para todas las madres en Panamá, Telemetro, te trae la transmisión en vivo del certamen Miss Universo, en exclusiva con nuestra representante, Merce Eliezer, este domingo, atención, a las 7 de la noche, por Telemetro, no se lo pueden perder, oh, muy rápido Alfredo también, oh, pero qué pasó, no, dice Pollito, no, Rosemary tiene que volver a lanzar, ya que tiene que caer de punta, dentro del orificio, y no fue así. Edikelis ahora con la oportunidad por parte del equipo amarillo, Rosemary, que lanza, se le va para atrás, está complicada Rosemary, lanza Edikelis y falla, muy rápido Alfredo, hay que decirlo, al momento de realizar su lanzamiento, una segunda campanada importante para el equipo amarillo, y todavía ninguna para el equipo rojo, sigue insistiendo, Rosemary, se le escapa el balón, Edikelis, también por parte del equipo amarillo, pero si la situación se mantiene así, ya el equipo amarillo se lleva a la competencia, con solamente dos campanadas, son campanadas que no son nada fáciles de dar, o al menos, no para Rosemary, sigue intentando, lanza, falla, viene Edikelis, falla también, recordemos que ambos equipos tienen dos banderas, señoras y señores, y la bandera de hoy, le va a permitir, llevarse un torneo al equipo que lo logre, y va el equipo perdedor a tener que enfrentarse, todos sus hombres, todos sus hombres, y todas sus mujeres, para tratar de no ser los próximos amenazados, siguen intentando, Edikelis, falla, Rosemary también, la competencia complicada, luego de cinco minutos de enfrentamiento, y todavía no hay campanadas del lado escarlata, Edikelis, se prepara, también Rosemary, viene el lanzamiento, ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ahora sí es válido, sí es válido. Sí, 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 yo no sé, Daniel, la verdad que Rosemary fue muy rápida, ni yo me di cuenta si estaba bien colocado el balón, Pollito trató, Pollito trató de asomarse, pero ya, ya lo había sacado, así que no sé. Pero está, 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 cuidado, Marco, está poniendo en tela de duda. Pero es que usted cree que, usted cree que el público no va a revisar, pero es que le estoy diciendo que ni yo pude ver, mire, así como el lobo cayó bastante adentro, y esto se va a empatar, señoras y señores, ahora se fue interesante la competencia. Después de seis minutos prácticamente de competencia, estamos viviendo una competencia muy reñida por acá, y están las dos más grandes del campo de batalla, la chica con más tamaño y con más peso, ahí está Edikeli, y obviamente que, yo creo que al ser más pequeña también cuesta un poco más, porque el lanzamiento lo tiene que hacer con algo de más fuerza, y ahí están, avanza Edikeli, lanza, pero falla, también Cuba. Esta competencia se puede definir en una pasada, ahí están, vemos a los chicos con muchos cambios de cabello esta temporada, vemos a Germán, es el man al fondo, se pone el casco, ahí está, lanza Edikeli, el chamo se lamenta, muy cerca, pero no lo logra, nuevamente, Edikeli, Cuba, lanza Edikeli, falla, Cuba, me parece que pega en el cono, pero sale la pelota y no logra hacerse efectivo el tiro, lanza Edikeli, se queda corta, Cuba, lanza, una prueba bastante complicada, vamos a hablar con los competidores por acá, se presta para hablar con los competidores, este tipo de pruebas, Alfredo, ustedes, capitán de, ¿cómo siguieron las pruebas por acá? porque, ¿cómo eliges tú quién va y quién no va en esta prueba? Mira, esto es por estatura, va del más pequeño a más alto, más precisión, tú conoces a Alan Iverson, ok, uno de los jugadores del básquet más pequeño, exacto, de tres, papá, puro lanzamiento de piloto, de tres, ok, usa las piernas, los brazos, todo el cuerpo, a lo curri, ahí está por acá el señor Nietzsche, Marcelo, ¿usted cómo le fue en esta prueba? Me fue bien, me fue bien ahí, tú sabes, no, tiene la técnica de baloncesto, ahí, el muñequeo, ok, pura muñeca, Marcelo, así es, ahí está, y no va, a la vez como el centro de sombra no pudo llegar. Ah, ok, ok, por un tema de alineación, era la contraparte del centro de sombra, hablamos con el equipo Escarlata también, es una prueba que hasta el momento, podemos hacer entrevistas, podemos conversar, vamos a hablar en este caso con su capitana, Liz Becerra, ¿cómo está, Liz? Bien, bien. Y acá, ¿en qué se va a salir, coger a los competidores? Porque es una competencia de lanzamiento, donde tiene que ver mucho la suerte, ¿alguien pudo hacer varios tiros seguidos en la práctica? Sí, pero en la práctica, o sea, todo se ve en la práctica, y dependiendo de la práctica es que se pone el orden también, y bueno, a veces, tú sabes, salen unas cosas en la práctica, y en la prueba... ¿Y a Cuba le salía en la práctica? Sí, o sea, esto es también 50 y 50, no, 50 suerte y 50 tecnicita, pero sí, Cuba fue una de las que más le salió en la práctica. Bueno, dicen por acá que Cuba fue una de las que más le salió en la práctica. Aparece el enmascarado. Voy a poner un ejemplo, Eddie Kelly fue la que más le salía en la práctica. Ah, ok, interesante. Y lo mete, lo mete. Bueno, y por acá nos acaban de informar que llega el Siete Sombra y va en la prueba. Va en la prueba, sería el último caballero, el Siete Sombra, ¿cierto, señor Teco? El último caballero, y Marcelo también sería el último caballero por parte del equipo amarillo. Y mire, Marcelo, se le dieron las cosas. Ahí está avanzando la anza de Eddie Kelly, que lo decía Liz, que fue una de las competidoras más efectivas en hora de la práctica. Sin embargo, no se le ha dado en la competencia a la competidora del color amarillo. Esto ha estado, hay que decirlo, ha estado muy cerca de Eddie Kelly. Y por lo contrario, el equipo escarlata, Cuba no está, digamos, ni por ahí de anotar. Es que no la veo, porque usted puede ver, la bola de Kelly rebota por lo menos ahí en el borde del cono. En cualquier momento puede entrar, pero Cuba por acá, ahora trata de pegarle al cono. Y es una prueba en la cual la suerte también tiene, y entra un papel fundamental. Ahora bien, el Cine Sombra llega, pero tampoco quiere decir que vaya a competir, porque estas dos se pueden quedar acá fácilmente hasta las 6 de la tarde, que se acaba el programa, señor Marco. Quieren toda la tarde, las chicas. No nos vamos a cambios comerciales de no ser necesario por acá. No nos vamos, nos quedamos aquí hasta Canoten. Cero contenido, cero cambio comercial, ni pasa el profe Escobar. Ni Metcongo, no, que que Metcongo, no. Aquí las chicas tienen hasta las 6 de la tarde, Marco. Uy, muy cerca estuvo Cuba. ¡Lo logra Eddie Kelly! Está molesta, no está nada contenta Eddie Kelly. Lleva el balón con un lenguaje corporal de que no le está gustando lo que pasó con su pasada. Ahora, la oportunidad la tiene Saed. Mientras que Cuba lanza, uy, casi, casi. Sigue Saed, valiéndose de su altura para hacer un lanzamiento simplemente dejando caer el balón, que puede ser muy efectivo. No tiene que realizar una parábola, simplemente tiene que apuntar bien. Movimiento de muñeca y está muy cerca. En cada lanzamiento ha estado muy cerca Saed para quizás darle otra campanada al equipo amarillo que podría ser en serias dificultades. Al equipo Carla Tacuba sí tiene la dificultad de lanzar. Primero hacia arriba, luego hacia abajo, lo logra Saed. Eso iba con la altura, señor Marco. Porque al ser más alto, mira, Saed solamente saca la mano y deja caer la pelota. Sí, así, al mejor estilo de un donqueo. Y ahora están cuatro los amarillos, dos los escarlatas. Ahora recordemos lo importante que es ganar hoy. Ganar hoy implica una bandera. La tercera bandera para cualquiera de los dos equipos, Daniel. Si Claudia metía esa bola en el primer intento, había que darle los 7 mil dólares de Calle 7. Con fondo, con trofeo y todo, señor Marco. Seguramente. Sí, sí. Que se tiró y prácticamente... Usted se imagina que esta sea la final de Calle 7. ¿Usted se imagina eso, Daniel? Que todas las pruebas sean por plata. ¡Ey! Calle 7. ¡Oh, lo logré! ¡Usted mencionó pruebas por plata y de una vez Cuba mostró su efectividad! Que entre un patrocinador y que en vez de 100 puntos sean 100 dólares. Oiga, ¿por qué no? Que en vez de la prueba valer 200 puntos, la prueba valga 200 dólares y así con la tercera 300 dólares. Señor Marco, me matriculo en el gimnasio el día de mañana. De verdad, que yo también lo estoy pensando. Como no, de presentador, empiezo a entrenar con el papo, me meto allí y hacemos una fortuna al final de mes. La agarro y usted sabe, ya modelo, que vaya a hacer los mandados al lobo también, que siga siendo especie por allá. Más adelante vamos a hablar con el señor modelo de su especie, su negocio, pequeño emprendedor. Ahora vamos a Ampime, ahora que una compañera de nosotros está por allá también, para que lo metan en Ampime ahí al señor modelo para que empiece a trabajar. ¡Ahí está! ¡Lanza! Dice que Ampime... ¿Usted escuchó a Ampime? ¿Qué? No, la voz de la conciencia. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vaya, vaya! ¡Uterio! ¡De carambola! Oye, podemos tener la repetición en recuadro por acá. ¿Será posible esto, producción? Vamos a ver porque... ¡Qué locura por acá! Y el equipo juez dice que esto es válido. Porque yo miraba al señor Pablo y el señor Pablo dice que es válido. Hay que ver. Mira, mira, mira la repetición en recuadro. ¡Venga en el voz! ¡Uuuh! Si sigue teniendo esta suerte, Claudia, la vamos a ver como campeona al final de la temporada. ¡Ay! Y es que... Y bueno, y por acá Nixon también anota. Hay que decir... No, Nixon, la suya... No, la suya está en panga. Tiene que ser así con feeling para poder... Junto para el equipo amarillo, por acá, para el señor Nixon. Oye, nunca habíamos repetido una pasada para verla. Tiene que ser muy espectacular, señor Nixon. Los competidores, ah, lo pasa cuando me toca a mí. Sí, bueno, mala suerte Nixon. Por acá, Jump Fit, que tiene prácticamente la misma altura de Zahed. No ha podido utilizar esa técnica de Zahed. Oiga, Zahed está bien delgado. ¡Melani lo logra por acá! ¡Melani no practicó! No practicó. Es que este tipo de pruebas a veces no hay que practicarla. Dígame algo, ¿qué tiempo usted se demoró en las prácticas? En las prácticas lo hice bien. ¿Qué tiempo le dedicó a esta prueba en las prácticas, más o menos? Con todo el equipo como media hora. Como media hora. Y aquí usted sola se demoró como tres minutos. ¡Melani, 30 segundos! Exacto. Estas pruebas no se practican. Esta prueba usted llega, lo hace una vez y ya. Si te sale, te sale. Si no, no. Ahí está. Oye, miren, Marcelo. El hombre del alisado. Usted ha averiguado, señor Marco, qué podemos hacer por Marcelo y su cabello. Bueno, yo pienso que hay una maquinita que uno se la pasa y ya ese problema desaparece. Podría ser una opción. O simplemente, bueno, que se empodere el hombre y que luzca su look. O dice... Y por la calle. Y el señor Pablo, que se haga tubi-tubi. Pues, ¿qué va a hacer? Que venga en tubi al estudio. Bueno. Por acá, Marcelo. ¡Janfin! Y ahí está Janfin. Lanza. Se queda corto. Decía su capitana. ¡Oh! Y por acá ahora se anota. Janfin. La cuarta campanada para el equipo Escarlata. Mucho cuidado. Una buena racha del equipo Escarlata. Y puede hacer algo importante. Pero Marcelo... Bueno, entraba el balón, pero no de la manera correcta. Ahí está Marcelo. Dice que era puro juego de muñeca. Omaira. Vamos a ver si de su altura también la aprovecha Omaira por acá. Hace el primer lanzamiento. Lanza por acá. ¡Uy! Le queda el balón de rebota. ¡Oh! Y ahí lo hace muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Por qué no? No cayó como es la forma adecuada. No cayó de la forma adecuada. El balón debe entrar de punta. Y por acá, Pablo, no le gustó esa rapidez de Marcelo. Porque entró de punta. Luego hizo un huequito, pero termina de punta. Es lo que dice por acá el equipo amarillo. Y el equipo juez lo da por válido. Muy cerca a Marlene. Ya le damos vuelta a la eliminación del equipo amarillo. ¡Omaira! Por parte de los Escarlata. Lanzan y fallan. Ahí está. Lanza Marlene. Muy cerca. No. Muy cerca no. Bastante lejos la competidora amarilla de colocar el punto. ¡Omaira! Pega, rebota, pero no entra. Lanza Marlene. Estuvo cerquita, pero no. Ahí está Omaira. Y estamos buscando, recuerde usted, estamos buscando la última bandera. El equipo ganador se llevará la última bandera y pondrá al equipo contrario en posición de nominación. Y la tarde de hoy veremos esa competencia de nominación aquí. Por las pantallas de Calle 7, Panamá. Y a la banca le conviene que pase esto, que caigan más amenazados para que esa competencia de la banca o de los amenazados se ve lo más pronto posible para que ellos puedan tener su chance de entrar a la competencia de una vez por todas. O quedar por fuera también de una vez por todas. Bueno, son las opciones que hay. Y ahí está Pudita, en el ojo de la tormenta. Señor Marco, vamos para 18 minutos y esto está 8 a 4 a favor del equipo amarillo. El equipo amarillo está doblando el marcador al equipo escarlata con una prueba bien complicada. Una prueba que tiene mucho que ver con la precisión, pero también mucho que ver con el factor suerte. Y ya son 8 los puntos que ha logrado, las pantallas que ha logrado el equipo amarillo y el equipo escarlata. Trata de remontar con Omaira en este momento. Sigue lanzando, no lo logra. El equipo amarillo le sigue dando oportunidad al equipo rojo. Pero es complicada la prueba. 18 minutos y medio. Sigue lanzan, fallan. Omaira nuevamente. Y lo logra. Lo logra para dar la siguiente campanada. Y el relevo. Sale modelo. 5 campanadas rojas, 8 campanadas amarillas. Lanza modelo, falla. Competencia complicada. El equipo amarillo todavía le da vida a un equipo escarlata. Pero atención, entramos en el último minuto de la competencia, Daniel. Y la situación para el equipo rojo tiene que ser bastante milagrosa a partir de este momento. Milagrosa es la palabra correcta que cabe en esto. Porque tendría que pasar la brisa que corre a eso de las 3 y 50 por las pantallas de telemetro en la Rosa de Guadalupe. Pero, como eso nomás pasa a las 3 y 50, 3 y 55, esa brisa ya a esta hora no llega hasta acá. Complicado para el equipo escarlata. A falta de menos por acá de 20 segundos para que esto finalice. Ya es casi, casi que imposible. Usted dirá, no, pero una prueba de suerte puede pasar. No, no, por acá ya esto es... Y por acá sepultan al equipo escarlata. Señoras y señores. Tres, tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno. Calle 7. De los más rápidos del campo de batalla, el señor Nixon junto a Eric Anderson, el obete. Los competidores tienen que pasar por esta estructura, darle la vuelta a la escalera. Y ojo, porque Nixon se moja una de sus zapatillas y esto puede hacer que pierda. Y por acá, cuidado con el fotofilic, pero el lobo. Calle 7. Piguiente duelo, Liz, por parte del equipo rojo, se enfrenta a Claudia por parte del equipo amarillo. Ya el equipo escarlata tiene la primera de las campanadas en este enfrentamiento por duelo. Tienen que tomar el pañuelo desde la misma escalera. Están cumpliendo con el reglamento. Ya vienen de vuelta. Ahí está, primer y último cuadrante. Calle 7. Precisamente la transición de tomar el pañuelo en ese giro para volver del lado contrario de la escalera. Ayuda muchísimo. Acá están. Ya ambos competidores con el pañuelo se pueden venir regresando. Muy parejos. A ver quién hace la salida primero. Y... Calle 7. Arranca la competencia. La chica por acá tiene que meterle velocidad. Y ahora se enfrenta las dos a buscar el pañuelo. Lo tiene Adikely. Parece que Adikely tiene la ventaja y le puede dar el primer punto al equipo de la fiebre. Adikely avanzando. Le saca muy buena ventaja. Arroz. Calle 7. Ambos chicos prácticamente con la misma altura. O sea, él termina siendo un poco más alto, pero están casi parejos. Ahí está. Le cuesta mucho la transición de la escalera porque son altos y son mucho más pesados que los compañeros anteriores a ellos. Por acá le cuesta dar la vuelta. Adikely demora a la hora de tomar el pañuelo. Viene de regreso el competidor Escarlata, pero tarde. Yo que te vi. Porque es Calle 7. Ok, arranca el siguiente duelo. El marcador, recordemos, en este momento está a favor del equipo Escarlata. Con tres campanadas. Dos campanadas para el equipo amarillo. Esta podría ver la del empate. Viene Cuba apretando a ver quién da primero la campanada. La transición y... Calle 7. Arranca por acá el 7 con Marcelo avanzando. Marcelo se nota que lo practicó porque de hecho toma algo de ventaja. Ahí viene Marcelo a tomar el pañuelo. Lo toma, pero el 7 también recorta y toman el pañuelo prácticamente a la par. A ver, se te sombra con una técnica diferente y se nota que no lo practica. Pero ahí va a lo loco, pero avanza el 7. ¡Campanada! Calle 7. Arranca la competencia. Puede, si no me equivoco, Melanie empatar esto. O Mayra puede poner al equipo Escarlata todavía con mucha más ventaja. Ambas chicas avanzando. Mayra toma un paso por delante a Mel. De hecho, hace la transición más rápido. Por aquí me parece que Mel recorta algo. Pero Mayra termina sacando la ventaja. Pero ojo, porque no está definido nada. El retorno fundamental. O Mayra haciendo las cosas muy bien. Viene a dar la campanada. ¡Campanada! Calle 7. Ahí está el Lobo contra Nixon. Una pasada muy reñida. La anterior entre estos dos. Pero es que el Lobo terminaba arriesgando y se lleva el punto. El Lobo gira antes de tomar el pañuelo. Nixon no. Nixon toma el pañuelo y luego gira. Vamos a ver. El Lobo tiene una técnica muy buena. Y es que se salta prácticamente de dos. ¡Campanada! ¡Campanada 7! La pasada anterior entre estas dos chicas también fue buena. Claudia, de hecho, tomamos la ventaja. Pero en la transición Liz fue mucho más rápida. Ahí viene Liz. Arriesga. Toma el pañuelo. En la transición creo que se ha visto la diferencia en este duelo. Señoras y señores. ¡Los 200 puntos! ¡Se van! ¡Van! En 3. 2. 1. Calle 7. Ok, la prueba que lo define todo en el torneo. Prueba decisiva en la cual el equipo ganador se lleva la bandera y el equipo perdedor tendrá que enfrentar a todos sus integrantes uno a uno para conocer quiénes serán los nuevos amenazados. Un error. Por parte del chamo, aprovecha modelo para sacar ventaja. El equipo escarlata con la primera ventaja de la competencia. Liz sale rápidamente a mantener a los suyos adelante. Una prueba que tomando en cuenta el tiempo, porque son las 5 y 29 según mi reloj, puede definir las banderas. Y automáticamente tendríamos hoy la prueba del equipo perdedor, señoras y señores. Así que prepárense. Porque si la situación se mantiene de la manera como está hasta el momento en esta segunda pasada, podrían los competidores y competidoras del equipo amarillo enfrentarse todos. Portando la camiseta negra denominados en la tarde de hoy. Así que mucha atención. ¿Qué ventaja tan amplia acaba de dejar Liz? Media vuelta de ventaja para el equipo rojo. El lóbulo aprovechó de muy buena manera y salió a toda velocidad. Liz son realizando su pasada, tratando evidentemente de recortar. A ver cómo está la batería amarilla, porque la batería escarlata salió a matar desde un principio para sacar una buena ventaja. Viene la campanada amarilla, sale Tapasco, mientras que Rosemary está avanzando en el carril escarlata. Competencia que lo define todo. Va a tomar el pañuelo Ross, tiene que colocar la llanta dentro del tótem. Viene de vuelta Tapasco, que lanza la llanta de buena manera. El equipo amarillo, hay que decirlo, ha recortado de poco a poco la ventaja que logró sacar el equipo escarlata en las primeras pasadas de este enfrentamiento. Viene la campanada por parte de Ross. Se equivoca. Este error le da segundos valiosos del equipo amarillo. Sale a toda velocidad. Y viene Saed, un competidor que ataca fuertemente los circuitos. Es un competidor también de muchas fortalezas que podría recortar. Y de hecho lo está haciendo porque Yampi ha tenido una que otra dificultad. Cuando se escapan las llantas, evidentemente es más complicado poder dar una pasada rápida. Y lo aprovechó de buena manera Yampi porque se le escapaba. En una lanzada, Saed la llanta vuelve a retomar el equipo escarlata. La ventaja viene Yampi, terminando ya el recorrido. Campanada y oportunidad para Omaira, que sale a toda velocidad. Las técnicas son muy importantes también. Realizar un lanzamiento para que la llanta caiga en el agujero pero que no rebote tanto es fundamental para poder dar pasadas efectivas. Omaira lo hace muy bien en ese sentido, hay que decirlo. Y Edikelli se complica quizás por el tamaño. Tiene que cargar estas llantas que no son nada cómodas de manipular. El equipo escarlata nuevamente sacando ventaja. Omaira avanzando de muy buena manera. Va a dar la campanada y sale, oh, cae el totem, tiene que regresar, le da vida al equipo amarillo. Campanada, escarlata, sale el 7 sombras, sabemos que no practicó. Así que a ver qué logra hacer porque Marcelo sale a toda velocidad por parte del equipo amarillo. Importante Marcelo para la fiebre amarilla tratar de dar una pasada lo más limpia posible. Y allá parece que tiene una buena técnica también. Coloca la llanta, el 7, viene de vuelta ya para colocarle el totem, ver a Cuba en el punto de partida. Esta ventaja es importante para el equipo escarlata y también lo es para Cuba. Ya que con las características similares a las de Edikelli podría tener algo de dificultad transportando la llanta. La que sale a toda velocidad ahora es Mel, Melanie. Ahora, para tratar de recortar por parte del equipo amarillo en esta competencia que ya luego de 4 minutos con algunos segundos sigue el equipo escarlata dominando. Cuba regresando. Melanie a tomar su respectivo pañuelo. Todo el equipo escarlata cerca de Cuba sabe lo importante que es ejecutar de buena manera y no perder la ventaja. Modelo espera en el punto de partida, sale a toda velocidad, aprovechar la ventaja y tratar de ampliar. Alfredo, el responsable quizás de la desventaja amarilla, va a tratar ahora de solventar lo que ocurrió en la vuelta pasada. Modelo a tomar el pañuelo. Alfredo también haciendo lo suyo. De poco a poco el equipo amarillo se mantiene cerca. Cuidado, eh, porque la competencia Daniel no termina y esto está empatado, pero sigue la ventaja para el equipo escarlata. Así es, una ventaja que en cualquier momento se puede cerrar. De hecho, me parece que el chamo recorta un par de pasos importantísimos porque, mire, por acá segundos son los que separan ahora el equipo escarlata del equipo amarillo. Y por acá hay cierta disputa entre si la campanada fue válida o no. Ahora, el chamo dio la campanada y caía el tótem. Ah, vamos a ver, vamos a ver, después de la campanada cae el tótem. Sí, de todo modo el equipo de jueces está acá muy pendiente y de hecho la competencia ahora prácticamente está empatada. Señoras y señores, un movimiento por delante, el que tiene el índice, pero la llanta del equipo amarillo por medio de Marlene se va muy lejos y vuelve a recuperar la ventaja. El equipo escarlata, el lobo, siendo muy rápido a la hora de tirar la llanta, rápido el lobo. Muy buena reacción y acción la que tiene el lobo a la hora de levantar la llanta y lanzarla. Nicho viene persiguiéndolo por el lobo, siendo muy rápido a la hora de cumplir con el circuito. Anderson coloca la llanta, muy bien. La coloca nuevamente el equipo amarillo. Es una competencia que va a ser disfrutada de principio a fin porque nadie quiere pasar a la posición de nominación. Nicho avanzando. El lobo logra cuidar esa ventaja valiosa del equipo escarlata. Y el equipo amarillo está muy cerca, pero todavía tiene que trabajar. Ahí está avanzando Ross. Se queda algo, uy, Claudia se queda y esto lo aprovecha Ross. Ross que se estaba quedando, pero Claudia termina ayudándola de alguna manera porque también comete prácticamente el mismo error que la competidora escarlata. Y ahora la distancia se sigue manteniendo. Claudia avanzando, Ross también. Ahí usted lo puede ver en su pantalla. Hay casi un orificio solamente de ventaja para el equipo escarlata. Viene el equipo amarillo cerrando fuerte. Zahed, ¿podrá hacer algo? Vamos a verlo porque ya salió, se dio la campanilla del equipo amarillo. Zahed tiene una técnica diferente. Lanza la llanta de frente para que la llanta haga un rebote y quede en el mismo lugar que la tira. Esto al parecer le puede estar ayudando al equipo amarillo a recortar, pero Janfit ahora la llanta le hace un pique extraño. Y la competencia después de un buen tiempo se ha empatado prácticamente, pero Janfit ahora termina favoreciéndole. Ese último pique que le hacía mal a Zahed y Omaira sale contra Adikelli que en su vuelta anterior no fue muy buena. La competidora del equipo amarillo tiene que mejorar y es que Adikelli al ser pequeña tiene que lanzar la llanta. Y es por eso que la llanta muchas veces termina buscando cualquier rumbo. Y esto es lo que termina costando en la distancia, pero ahora mira lo que le pasa a Omaira. Prácticamente la llanta queda en la estructura final y esto le sigue dando vida al equipo amarillo. Una pasada buena, pero también le pasa lo mismo Adikelli a la hora de salir y la competencia se mantiene todavía favoreciendo al equipo amarillo. Al equipo escarlata, perdón, pero ahí viene el señor Marcelo que con una técnica diferente también, al igual que Zahed, lanzan la llanta. La llanta pica y parece que está técnica, la tiene muy bien manejada el equipo amarillo, por lo menos ciertos integrantes del equipo amarillo. Que es lanzar la llanta, que la llanta rebote en la estructura y quede ahí mismo. Ahí viene, mire como usted lo puede ver como lo hacen los competidores. Lo hace muy bien, a Marcelo le funciona y ahora es Cubita la que sale avanzando. Uy, se queda la llanta del equipo escarlata, pero también la del equipo amarillo no avanza de manera fluida. Y ahora Cuba pasa a ocupar el segundo lugar y el equipo amarillo toma después de buen tiempo de competencia la delantera, señor Marco. ¡Vaya manera, eh! La competencia sigue cerrada, señoras y señores. Melanie ha logrado ejecutar de buena manera, pero Cuba ahora logra remontar. Esto está empatado, señoras y señores. ¡Viene la campanada! ¡Sale Chamo! ¡Sale también modelo! Empiezan a meterle velocidad y cualquier rebote puede complicarle la existencia a los competidores. Nuevamente se va adelante el equipo rojo. Los rebotes de la llanta son acá. Factor que también hay que tomar en cuenta a la hora de lanzar. ¡Vaya enfrentamiento! Y es que acá hay que darlo todo. No es una prueba cualquiera. Es la prueba que va a darle la bandera. Y evidentemente los competidores saben cómo podría venir la prueba de nominados. Y quizás una prueba muy, pero muy exigente luego de un enfrentamiento como este. Es lo que va a definir quiénes se mantienen en el campo de batalla. ¡Avanza Liz! Por parte del equipo Escarra todavía con la ventaja. Han transcurrido ya 10 minutos de competencia. Y nuevamente el equipo rojo se va adelante. El Lobo sale a toda velocidad. Nixon ahora a tratar de recortar. Damas y caballeros. ¡Qué enfrentamiento tan interesante! Nuevamente el equipo rojo. Tiene la delantera. Lograron recortar, solventar los errores. Y a ver cómo se da la competencia a partir de este momento. Que nuevamente se empieza a despegar. Campanada. Bromari a toda velocidad. 10 con 30. En el conteo del reloj. Está todo en juego. Y está el equipo Escarlata hasta el momento dominando y protegiendo a los suyos. Entonces el equipo amarillo tiene que reaccionar rápidamente porque podrían enfrentarse entre todos si no logran sacar el resultado. Y una victoria en esta competencia. Siguen avanzando Bromari con la llanta Tapasco por parte del equipo amarillo. Y atención porque entramos ya en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. Y la campanada está a favor del equipo Escarlata. Pero todavía queda vida. Un minuto de competencia es lo que se tiene que dar para que esto finalice. Y por acá las pasadas que puedan dar estos dos competidores. Y la ventaja que puede dejar un competidor al otro puede ser fundamental. Podemos tener más de dos pasadas aparte de esta. O sea, podemos tener esta, la de Omaira y una más tal vez. Vamos a ver qué tal le va. Avanza Janfi. Avanza Zahed. Viene a dar la campanada. Sale Omaira. Con su llanta. Se puede finir todo aquí. Coloca la campanada Zahed. Sale la competidora Eddie Kelly. Avanzando. Muy bien la chica. Hasta el momento el equipo Escarlata. Eddie Kelly que le ha gustado mucho esta parte de la competencia. Porque la llanta termina escapándosele. Pero termina haciendo una muy buena pasada en la ida. El tiempo empieza a agotarse. Señor Marco termina en 3, 2, 1. Tiempo termina. Está en campana. Y la victoria. Señoras y señores de la tarde. Y de la bandera se va. 3, 2, 1. Calle 7. Arranca la competencia y sale muy explosivo. Todos los competidores dentro del campo de batalla. Como saben que esto es a 3 vueltas de competencia. No hay para guardarse acá tanto aire, tanto oxígeno. Aunque esta prueba se ve que desgasta bastante de manera física. Ahora, lo bueno para ellos también es que todos fueron a la competencia anterior. Y todos tienen el mismo desgaste físico. Y Marcelo ahora siendo el novato empieza a quedarse un par de pasos atrás. Pero Marcelo tiene que meterle velocidad. Puede cerrar fuerte. Marcelo debe estar su mamá comiéndose la uña pegada al monitor de su casa. Porque su hijo, el señor Marcelo, está quedando hasta el momento en el último lugar. Y quedaría portando la camiseta de amenazado. Pero todavía falta campanada y media para que esto sea así. Las mujeres observan. Al fondo vemos a Claudia Tapasco, a Edi Kellis y a Marlene. Muy molesta Claudia Tapasco. O bueno, por lo menos cara de pocos amigos. A nadie le gusta ir a la nominación. Y de hecho Marcelo al parecer se empieza a quedar muy lejos. Se empieza a quedar rezagado del grupo. Y esto podría ser definitivo. Acá no hay competidora novata. Acá las tres competidoras que están en la posición son competidoras con experiencias dentro del campo de batalla. El chamo se quita. El suéter denominado Marcelo. Ya que no continúe porque Nixon va a salir y va a dar la campanada. Y está de más el esfuerzo físico. ¡Calle 7! Ya tuvieron la oportunidad las chicas de ver la competencia masculina. Y es una competencia de explosividad pura. Eso sí. Porque a tres campanadas el competidor sabe que puede arriesgar y salir a toda velocidad. Para tratar de asegurar por lo menos uno de los primeros lugares. Primeros lugares que son los que te quitan la camiseta. Y acá están las tres una al lado de la otra. Eddie Kelly tiene un salto de ventaja. Pero todavía nada está definido. Viene la primera campanada. La dan las tres. Vienen de vuelta. Competencia que va a ser intensa. No le van a bajar. Porque aquí no hay nada que guardar. Aquí hay que darlo todo o nada. Está Eddie Kelly sacando quizás dos pasos de ventaja. Tomando la delantera. Pero Marlene y Claudia están una al lado de la otra. Viene por su segunda campanada. Vamos a ver. ¿Cómo será? ¡Qué locura! La definición ultra pie por parte de Claudia. Y la última pasada seguramente va a ser la definitiva. Eddie Kelly va a dar la campanada. Primer lugar para ella. Sale por la última vuelta. También lo hace Marlene. Ahora viene Claudia a dar también la campanada. Empieza quizás la resistencia o el dolor a hacer de la suya. Parece que él pudo haber tenido algún golpe. Claudia en el recorrido. Se le ve cara de dolor. Pero trata de recortar. Eddie Kelly alejándose del paquete. Tomando el pañuelo y viene de vuelta. Marlene a hacer lo mismo. También Claudia llegando. Si quiere hacer algo, este es el momento. Porque ya Eddie Kelly tiene prácticamente asegurado el primer lugar. Marlene avanza. Segunda posición. Claudia. ¡Cuidado, Marco! Viene acelerando Tapasco. Cuidadito, eh. A ver. Me le ve cansada también. A Marlene viene. La salida, la transición. Un salto más y... ¡Campanada! Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.